Bueno gente, se viene una noticia bien larga, como mi... en fin Bueno, se ha revelado todo y cada una, todas y cada una de las cartas del Trial Deck de Ishida Naoki Personaje de Carfight, Vanguard No es nada más y nada menos que el Trial Deck número 6 Que como podemos ver estará disponible el 8 de febrero, oh yeah Y ahora vamos a proceder a hablaros sobre todas y cada una de las cartas También está disponible todo el... o sea, también conoceremos todo el Trial Deck de Tokura Misaki Pero ese lo dejaremos para el siguiente vídeo, que si no esto se hace larguísimo Empecemos Great Composure, ¿no? Great Composure Dragon del Clan Narukami Todas las cartas de Naoki son del Clan Narukami, ¿vale? Aquí tenemos la ilustración por si queréis verla un poco ampliada Y ahora vamos con el skill Es un skill automático que se activa en la vanguardia o en la retaguardia Al comienzo de tu o la Battlefish de tu adversario Esta unidad obtiene 3000 de Power hasta el final del turno que sea que esté Ah, vale Hasta el final del turno por cada retaguardia abierta en el frente de tu adversario O sea, si tu adversario tiene una retaguardia... bueno, si tu adversario no tiene ninguna retaguardia en una casilla del frente Pues gana 3000 Si no tiene 2, pues gana 6000 básicamente, creo que es eso Si es tu turno, obtienes 5000 en vez de 3000, ¿vale? Puedes conseguir hasta 6000 en el turno oponente y hasta 10.000 en tu turno Guay, guay Y claro, para asegurarnos de que el adversario no tenga retaguardia Pues imagino que habrá unidades que puedan destruirle unidades al adversario Aunque parece que a nuestro periodista no le gusta mucho la carta En fin Sigamos Aquí tenemos el siguiente Daresclap Dragon Aquí tenemos la ilustración un poco ampliada Y vamos, skill automático que se activa en la retaguardia Sí, ¿no? Sí Cuando es colocado, elige hasta una de las retaguardias de tu adversario Muévela a otra retaguardia abierta en la misma columna que esa unidad Y esta unidad tiene 5000 hasta el final del turno Pues vale En fin Luego regañaría al periodista por estar dando por culo con estos mensajes Pero bueno, sigamos Continuemos Thunderstorm Dragon Narukami Como todas Aquí tenemos al chico un poquito ampliado Y ahora vamos Skill continuo que se activa en la retaguardia Durante tu turno, si tu adversario tiene una o menos retaguardias en la zona del frente Bueno, en la línea del frente Esta unidad tiene 5000 de power Vale, pues eso básicamente Un skill que se activa dándole potencia si ante estas desechos de las unidades del frente Recklessness Dragon Aquí vemos la ilustración un poquito ampliada Y ahora vamos Tiene dos skills El primero se activa automáticamente estando en la vanguardia o en la retaguardia Cuando es colocado en la retaguardia o en la vanguardia Pagas el costo Hasta el final de esa batalla Ok, pues básicamente lo mismo que el otro Casi Siguiente Excess Strip Dragon Espera, he enseñado la ilustración de este chico ampliada Bueno, pues si acaso lo hago de nuevo Y ahora si, este chico Vale, perfecto Venga Skill automático que se activa en la retaguardia Cuando colocas esta unidad Cuando la colocas en la retaguardia evidentemente Pagas el costo Que es Counter Blast a una carta Y Soul Blast a una Elige una de las retaguardias de tu adversario en la zona de enfrente Y hazle Vines Si tu hiciste Vines a la retaguardia Esta unidad tiene 10.000 de power hasta el final del turno Vale, pues bueno No tiene skills para retirar como pensaba yo Pero les puedo hacer Vines Ok También es bueno Siguiente Bueno, este chico no tiene skill Red River Dragon Básicamente Como ya sabéis en casi todos los decks Hay siempre un grado 2 y un grado 1 Que no tienen skill Así que Pero no he encontrado el grado 2 que no tiene skill A lo mejor se le ha pasado Vete a saber Venga Sigamos ¿Cuál toca ahora? Este Photon Bomber Wyvern Ok Pues venga Photon Bomber Wyvern Con esto ya tiene dos nombres de chicos aquí de mi Discord Esta carta es para ellos Skill automático Skill que se activa estando en la retaguardia Primero pagas el costo Que es Counter Blast a dos cartas Y esta unidad obtiene 5000 de power hasta el final del turno Si el adversario tiene una o menos retaguardias en la línea del frente Esta unidad obtiene 10.000 de power en vez de 5000 Vale, sencillamente Por cierto, a veces cuesta un poco leer los efectos Porque claro, tened en cuenta que este juego Que estas cartas no están en español ninguna O sea, no existe ninguna carta de Carface Vanguard Ni en español España Ni en latino ni nada Así que me tengo que inventar yo aquí las traducciones Esperando que lo sean Como la línea del frente Yo que sé Bueno No, ahora que lo pienso No es la... Sí, sí, es la línea del frente Sí, sí Bueno, pues eso Siguiente Lizard Soldier Ricky Ok Ricky Ricky Kun Ricky Chang Skill automático que se activa en la vanguardia o en la retaguardia Cuando lo colocas paga el costo Que es Soul Blast a una carta Esta unidad obtiene 3000 de power hasta el final del turno Tú podrías intercambiar todas las retaguardias de tu adversario De la línea del frente y la línea trasera Todos los cambios son al mismo tiempo Unidades en la misma columna no se pueden mover Unidades en la misma columna, ¿no? Sí, yo creo que sí No, no, que estoy diciendo Perdón, se me va la olla Las unidades que estén en la columna del medio no se pueden mover Perdón, perdón Es que bueno, ya sabéis que la línea del frente del medio está a la vanguardia Y la vanguardia no se va a intercambiar ahí a lo tonto Que a lo mejor sí, ¿eh? Pero este no es el skill Bueno, pues lo he dicho Venga, continuemos Lizard Soldier, ojo 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 Bueno, es un... Es una defensa perfecta Así que, skill continuous en China Tú podrías tener solamente hasta 4 cartas con skill continuous en China en un deck Skill automático que se activa en la zona de guardia En la... En la... En el guardian circle Siempre me confundo Guardian circle En el círculo de la guardia Cuando lo colocas, paga el costo Que es descartar una carta de tu mano Y una de tus unidades no puede ser golpeada hasta el final de esa batalla Vale, pues básicamente eso Sigamos Spark Kid Dragon Le enseño esta ampliada por si no lo había hecho Pero creo que sí Aquí le tenemos Spark Kid Dragon Este chico no es... No es... No tiene ningún trigger Así que esta es el... Esta es la unidad de grado cero Que es la que utilizarás probablemente Venga Skill automático Cuando haces raid sobre él robas una carta Ok, o sea que este chico es la vanguardia inicial Vale, sigamos Yellow Game Carvankel Narukami Bueno, como todos Aquí le tenemos Que parece... Que parece que es un zorro bastante sexy Y es nada El skill critical trigger simplemente O sea, la unidad trigger critical Básicamente Old Dragon Mage Vale Pues eso El trigger de draw Básicamente El trigger que se dedica a robar El draw trigger Luego Sephir Kid Hayate Ay, que mona O es un chico No sé Hayate es nombre de chica, ¿no? No sé En fin Es el front trigger Básicamente Y por último Tenemos a Warm Warm Totsin Erradicator Que es el heal trigger Uuuuh Que poderoso Y con esto Mis queridos amigos Llegamos al final De todas las cartas De Ishida Naoki Y ahora que lo pienso El vídeo ha quedado tan corto Que puedo enseñar también Las de Misaki Así llega a más de 10 minutos Ja ja En fin Continúo Venga Vamos con el trial deck Con el trial deck De Tokura Misaki Le hacemos zoom a la imagen Y como podemos ver Es el trial deck Número 5 ¿Vale? Pues venga Empecemos con las suculentas cartitas Hexagonal Magus Aquí tenemos la primera La ampliamos para que la podáis apreciar A la perfección Y ahora a ver Esquilo automático Que se activa la vanguardia Cuando la colocas Paga el costo Que es counter blast De una carta Mira hasta dos cartas Del top de tu deck Bueno no Mira dos cartas Del top de tu deck Ponlas en el top de tu deck En cualquier orden Y roba una carta Perfecto De dos cartas Puedes por ejemplo Robar un grado 2 o 3 Si lo revelas La otra Si es un trigger Pues lo pones ahí abajo Y ala Durante la battle phase Lo sacas tan feliz Si Ahora que Think Tank Le encantan estas cosas Siguiente Esquilo automático Que se activa la vanguardia O la retaguardia Durante Cuando tú Cuando tú A ver Cuando durante tu drive check Revelas una unidad trigger Esta unidad obtiene 5000 de power Hasta el final del turno Vale es un skill Bastante común Que ya lo veíamos antes En unidades antiguas De hace unos años Así que tampoco es la gran cosa Sigamos Miko of the treasure blade Shizuki Ok O venga Skill Que se activa En la retaguardia Y solo una vez por turno El costo es Hacer counter blast A dos cartas Y soul blast A una Roba una carta Y tres de las unidades En tu zona En tu línea En tu línea frontal Obtienen 5000 de power Hasta el final del turno Vale Pues venga Continuamos Siguiente Ay que mona Bueno este es el grado 2 Que no tiene ninguna skill Básicamente Así que no hay que decir Mucho más Battle sister Oranget 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 En fin Sigamos Siguiente Rectangle magus Perfecto Aquí la tenemos Bien sexy Venga Skill automático Que se activa la retaguardia Cuando la colocas Paga el costo Que es counter blast Da una carta Y soul blast Da una Mira dos cartas Del top de tu deck Ponlas en el top del deck En cualquier orden Y roba una carta Bueno es el mismo skill Que la otra Si Básicamente es el mismo el kill ¿Has hecho aquí un copia Y pega de lo mismo? Que what the fuck Cuando durante tu drive check Revelas una unidad trigger Esta unidad tiene 5000 De power Hasta el final del turno Este tío se ha marcado Un copia y pega brutal Eh What the fuck El mismo condenado efecto Bueno el mismo no Porque Bueno si es el mismo No nos vamos a engañar Es el mismo Bueno No Porque este encima Retiene más costos ¿Sabes? En fin Sigamos anda Mejor sigamos y ya está Miko of the spirit Light Kinuka Es que de verdad A quien le encante Las waifus Este juego es el suyo Hay tantas posibilidades Skill automático Que se activa la retaguardia Cuando robas una carta Pagas el costo Que es counter blast Uno Y esta unidad Tiene 10.000 de power Hasta el final del turno Pero no se activa El efecto Ni se pone O sea No se Pero no activa El drive check Ni se pone Pues vale Pues shock Una pena En fin Continuemos Kur magus Kur magus Básicamente Vale Extraordinariamente bonita Como todas las demás Y a ver que más dice Skill automático Que se activa la vanguardia O la retaguardia Cuando la colocas Mira estas dos cartas Mira dos cartas Del top de tu deck Y ponlas en el top De tu deck En cualquier orden Y si Le ha Y si Le hiciste Y si le haces Raid A los zen Y magus Podrías activar Esta habilidad En cualquier orden Vale No entiendo La última frase O sea Si hiciste Raid A los zen Y megas Podrías activar Las habilidades En cualquier orden Pero que habilidades O sea Esto de todos modos Ya te dice Lo de Lo de ordenarlos En el orden que sea Bueno Cuando veamos a los zen Y megas A lo mejor Esto nos queda claro De momento Que esta checa Super sexy Y ya está Continuamos Ay Esto si que es mona Ripis Magus Ripis Megas Bueno Es que Megas Es como se pronuncia En el anime En fin Skill automático Que se activa la retaguardia Cuando esta unidad Boosta Si tu Si tu tienes una vanguardia Con magus En su nombre Esta unidad Tiene 5000 de power Hasta el final De esa batalla Bueno No está mal Es una unidad Que incrementa el poder Perfecto Y como tus vanguardias Van a ser siempre magus Porque la mayoría De las Porque todas O la mayoría De las cartas De este deck Tiene magus Seguramente Seguramente Siempre tendrás Una vanguardia Con magus Sigamos Vale Es la defensa Perfecta Root magus Ya os he dicho Antes lo que es Una defensa Perfecta Así que no creo Que haga falta Volver a explicarlo Pasemos a la siguiente Well crane Vale Skill automático Que se activa la retaguardia Cuando robas una carta Pagas el costo Que es poner esta carta Dentro de tu soul Y dos de tus retaguardias En la línea frontal Obtienen 10.000 de power Hasta el final del turno No activas La habilidad del drive check Ni la pones No entiendo bien esta frase Quiere decir que durante ese turno El drive Los triggers que saques En el drive check No funcionan O que ni siquiera puedes hacer Drive check No sé No entiendo eso Si alguien me lo aclara Se lo agradecería Mira Llegamos a Los enjimegas Como se dice en el anime Ostras Esta chica es Tokura Misaki Claramente WTF Que guiño la han hecho En fin Skill automático Cuando le haces raid Roba una carta A lo mejor lo O sea ¿Dónde estaba la carta? Aquí A lo mejor lo que quiere decir Es que Si esta carta le hiciste Raid a los enjimegas Puedes primero Colocar dos cartas En cualquier orden En el top Y luego activar el skill De los enjimegas Para robar una carta Que será la que quisieras No sé Es lo único que se me ocurre Bueno y pasamos A los triggers Aquí tenemos ahora Clegardian Que es el critical trigger Pobrecillo Le falta un brazo WTF Está ahí volando Este es Saichic Berth Que es otro critical trigger Perfecto Aquí tenemos a Miracle Keith Que es el draw trigger Esfer Megas Que es el heal trigger ¡Ay que mona! Solo por ella me compraría Un Degoracle Think Tank No sé Ya veremos como voy de dinero Para cuando llegue Y con eso se terminan Los trial decks De Ishida Naoki Y Tokura Misaki Os recuerdo que estarán disponibles El... El 8 de febrero El de Ishida Naoki Y el de... Bueno si Los dos estarán disponibles El mismo día El 8 de febrero Así que maravilloso Y aquí tenemos un pequeño Vídeo promocional Que lo vamos a ver Por supuesto Voy a ir hablando de fondo Porque si no Capaz que me tiran el copyright Vale Bueno es un vídeo Súper cortito Así que un poco Hay que decir al respecto Simplemente nos están presentando El trial deck Y ya está Bien Súper suculento Pues ahora ya está Y con esto Mis queridos amigos Podemos concluir Este gran vídeo de hoy Si queréis estar atento De mis siguientes novedades Tenéis mis redes En la descripción del vídeo Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo